Takemichi es nuestro protagonista, y se ve que tiene una vida bastante mala. No está feliz con su trabajo ni tampoco con su propia vida. Sin embargo, un día verá en la televisión que su antigua novia del colegio había resultado muerta tras un accidente, pero este había sido intencionado. Es así como veremos a nuestro prota reflexionando de su vida, cómo había terminado en un departamento y tan triste. Ese mismo día estaba tomando el tren para ir al trabajo, cuando de repente alguien lo empuja por la espalda. Y cuando estuvo a punto de morir por un tren, nuestro prota es transportado al pasado, justamente cuando había tenido a su novia, y es la que formaba parte de una especie de pandilla de delincuentes juveniles. Rápidamente va recordando lo que había ocurrido dentro de los años en los que retrocedió el tiempo. Resulta que de alguna manera que desconocemos, estos chicos habían terminado siendo los esclavos de un grupo más grande de delincuentes. Estos precisamente eran los de tercer año. Vemos que ese fue el motivo por el que este chico terminó dejando su pandilla y se fue de la ciudad, y obviamente terminó teniendo una vida bastante triste. Sin embargo, recuerda que su novia Tachibana había muerto, así que decide ir a verla. Es aquí cuando nuestro prota se pone a llorar. Y esto porque recordó que Tachibana había sido la persona más feliz de su vida. Tras verla, rápidamente decide irse, pero Tachibana lo detiene y le dice... Tras esto decide ir al parque y pensar un poco, y en medio de esto se encuentra justamente con el hermano de Tachibana, quien estaba siendo molestado por un par de chicos. Es ahí donde Takemichi va a ayudarlo. Ahí es cuando le cuenta al hermano de su novia que un día del 2017, él se caía del tren y volvía al pasado. Obviamente le dice que ese día, tanto él como su hermana iban a morir. Así que sin más, le dice que por favor recordase ese día por el resto de su vida, para poder proteger a su hermana. Tras eso se da un apretón de manos, cuando ¡pum! nuevamente vuelve al presente. Y resulta que se salvó misteriosamente del accidente del tren. Y no pasó solo esto, sino que resulta que al despertar justamente se topa con el hermano de Tachibana, quien se había convertido en un agente de la policía para intentar proteger a su hermana y evitar su muerte. Sin embargo, no tuvo éxito, pues ella igual murió, pero logró salvarse él, por lo que va a donde Takemichi a pedirle que por favor volviese al pasado. Es de esta manera que Naoto le da la mayor cantidad de información posible para poder estar preparado para ayudar a su hermana. Y una vez listo todo esto, le da nuevamente la mano y ya saben, vuelve en el pasado 12 años en el tiempo. Pero esta vez será más complicado, porque vuelve justo cuando se estaba enfrentando a un tipo en una batalla callejera. Y como era de esperarse, le vuelven a dar una paliza. Sin embargo, Takemichi recuerda el motivo por el que había retrocedido en el tiempo. Tenía que salvar a Tachibana, por lo que decide enfrentar a las personas que le pegaron, y le pide que por favor pueda hablar con Sano, el líder de la pandilla. Sin embargo, al líder de este grupo de tercer año, llamado Kiyomasa, no le gustó nada la petición de Takemichi. Así que va, toma un bate y le empieza a pegar hasta cansarse. Pero las cosas siguen siendo complicadas, porque al otro día se junta con sus amigos y estos les dicen que tendrán que pelear nuevamente. Pero las cosas no serían como siempre, ya que Takemichi tiene un plan. Así es, decide llamar la atención de todo el público para retar a Kiyomasa, el líder de la pandilla, a un duelo a puño limpio. Tal como lo dice Takemichi, el rey contra el esclavo. Y como era de esperarse, le saca la... Sin embargo, Takemichi no piensa rendirse, por lo que sigue resistiendo a cada golpe. Tras esto le dice a Kiyomasa que si quiere ganarle, tendrá que matarlo. Pero cuando estaba a punto de hacerlo, nuevamente pasa algo inesperado, porque llega la cabecilla de la pandilla de Tokio Manji, Sano Manjiro. O así como Takemichi llamó la atención de Sano. Seidón de Maiki le cuenta el motivo de por qué le cae bien, y resulta que se parece a su hermano, el cual tenía esa misma valentía, pero era un poco débil. Y la razón era porque lo quería invitar a formar su propia banda. En fin, siguiendo con la historia, nuestro prota se encuentra con Hina, que obviamente es su novia. Hina le pregunta cómo le había ido en los exámenes a Takemichi, y le dijo que tenía que estudiar porque su sueño no se cumpliría solo. Pero por el momento, Hina le ofreció estudiar en su casa. O sea, un maldito ofertón. Bueno, después de un rato, Hina le aprovecha de dar las gracias por haber salvado a su hermano. Es ahí cuando Hina le dice que vayan a la azotea a ver los fuegos artificiales. Y cuando todo se ve tan perfecto, Takemichi intenta darle la mano a Hina. ¡Qué hermoso momento, gente! Pero no, no está lindo como parece, porque Takemichi le había dado la mano a Naoto. Eh, sí, efectivamente. Takemichi volvió al presente. F en el chat. Bueno, la cosa es que obviamente se encontró con Naoto, pero la versión policía. Bueno, y un detalle que se me olvidó decirles es que Akun, su amigo de la secundaria, había terminado siendo una de las cabecillas más importantes de la banda de los Toman. Y Takemichi, para poder demostrarle a Naoto que Sano es una buena persona, lo mejor es poder hablar con Akun, ya que Sano era como casi imposible encontrarlo. Bueno, finalmente terminó hablando con él y le dice que vaya al club nocturno que está dirigiendo actualmente. Finalmente termina encontrándose con Sendo Akun. Y efectivamente, gente, ¿por qué resulta que Akun había sido la persona que lo empujó en las vías del tren? Y efectivamente, le dice que ahora es uno de los prácticamente esclavos de Kisaki Teta, que era uno de los involucrados también en esta formación de esta banda de los Toman, que finalmente había terminado con la muerte de Tachibana. Y las malas noticias no terminan ahí, gente, porque esto es todo malo. Porque rápidamente vemos, sí, gente, que Akun se tira por el balcón. Pero antes de tirarse le dice que los salve a todos. Ahora todo está en manos de Takemichi para que pueda salvar a sus amigos. Y un dato que también le dio Akun es que el cambio que tuvo esta banda fue cuando Draken, o también conocido como Ken Ryuji, había terminado muerto, pero por los motivos equivocados. La información que encontró Naoto es que, bueno, este chico había sido asesinado en un lugar en el que tuvo lugar una especie de batalla entre pandillas. Y él había sido asesinado, o prácticamente había sido apuñalado con un cuchillo en el abdomen. Sin embargo, la noticia dice que hubo una disputa interna entre la facción de Mike y la de Draken, en lo que es la Toman. Bueno, y lo peor es que solamente faltan dos semanas para que eso ocurriera. Obviamente hace 12 años. Por lo que, bueno, prácticamente es el momento de volver al pasado, gente. Y no me la conté dónde apareció Takemichi. Este güey no es un maldito travieso. Aparece justo encima de una tipa que realmente no conocemos de nada, pero la tipa estaba desnuda, o sea, está semi-desnuda. A lo que obviamente Takemichi recordó que tenía novia, así que prácticamente huyó del lugar lo antes posible. Y cuando ya pensó que se había liberado de la situación, Tachibana aparece detrás de él. ¡En fin te atrapé, esponja! Y cuando estaban conversando, de la nada lo llama a Draken, para decirle que por favor se juntaran en un cierto lugar. Y cuando le dice a Hina, bueno, prácticamente le dice que va a ir con él. En fin, la cosa es que va a empezar la reunión, que era el motivo por el cual lo habían llamado. Y resulta que esta reunión había sido debido al incidente de los Mevius, la cual era una pandilla bastante peligrosa, y con mucho más tiempo de antigüedad que la de los Toman. Y bueno, resulta que un amigo del capitán de la tercera división de los Toman, que se llama Pachin, y le dicen Pa, bueno, resulta que un amigo de él se había peleado con la gente de Moebius, y lo terminaron matando. Sin embargo, Mikey le pregunta a Pachin qué es lo que quiere hacer. Pa le dice que quiere matarlos a todos. Y es de esta manera como Mikey decide que pelearán contra los Moebius, y todo esto ocurriría el día en el que muere Draken. En fin, después de esto, Takemichi pasa al presente, y vemos que están buscando a este líder de la banda de los Moebius, que se llama Ozanai. Finalmente lo encuentran y se dan cuenta que este tipo no tiene nada que ver como era antes. Algo le había pasado, se ve que quedó bastante traumado. Pero él les dice de que ese día algo había pasado, de que alguien había planeado todo, y que debido a eso había ocurrido este problema, pero que había sido un problema interno de la banda de Mikey. Así que finalmente lo dejan irse. Así que con todo esto claro, Takemichi vuelve al pasado. Finalmente va a este lugar en el que se habían decidido juntar Mikey con Draken y sus compañeros, y va y les dice que tienen que detener la batalla contra los Moebius. Se nota que Pa se altera muchísimo y va y lo tira lejos a Takemichi, pero Takemichi no puede detenerse. Así que vuelve a decir que por favor detengan esa batalla. Obviamente Pa nuevamente está bastante agresivo y le empieza a pegar con todo a Takemichi, y le dice que por qué carajo no le dice el motivo. Obviamente Takemichi le dice que no sabe, pero que esa es la realidad. Y un momento bastante tenso, ya que Mikey dice de que él ya decidió que los toman y los Moebius pelearían, y que si él ya los pidió, esa sería la realidad. Takemichi se pone a llorar y a decir que no quiere perderlos de nuevo. Es ahí cuando Draken detiene a Pa para que no le pegue de nuevo, y le dice que valdría la pena investigar un poco más a los Moebius. Ya que Mikey le pregunta a Draken si es que acaso se está oponiendo a los toman. Él obviamente dice que no. Y antes de que siga respondiendo, llega el líder de los Moebius. Pero no llega solo gente, llega con mucha gente. Y es ahí donde parece ser que se va a armar una pelea bastante gorda, porque están encerrados. Es ahí cuando Pa toma protagonismo e intenta luchar contra Osanai, que era el líder de los Moebius. Lamentablemente, Pa sale perdiendo. O sea, en serio, lo dejan terriblemente mal. Pero ahí es cuando llega Mikey y de un golpe deja a Osanai en el piso. Es ahí cuando la cosa pareciera ser que había mejorado para la banda de los toman. Pero de la nada, Osanai se para e intenta matar a Mikey. Pero Draken se adelanta y muere. Nada, mentira. ¿Caíste? Y le pega una patada, dejándolo prácticamente noqueado. Empiezan a sonar las sirenas y todos empiezan a correr. Y cuando todos estaban escapando, Pa aparece con un cuchillo y se lo clava en la espalda a Osanai. Sin embargo, él dice que se va a entregar. Así que todos los demás salen corriendo. Y para su sorpresa, despierta dándose cuenta que tanto Draken como Mikey se habían peleado. En fin, finalmente dan de alta a Takemichi en el hospital. Pero tiene que hacer reposo en su casa. Y justo en ese momento, bam, aparece Draken. Quien supuestamente había venido a ver cómo estaba Takemichi. Pero le dice que él se peleó con Mikey. Y que los toman iban a desaparecer. Y justo cuando iba saliendo de la casa, aparece Mikey. Quien también había venido a ver a Takemichi. Y vemos que se empiezan a pelear, tirándose cosas de Takemichi de su infancia. Y bueno, al final Draken con Mikey se reconciliaron. Y ni siquiera se acuerdan por qué se pelearon. Pero ambos admiten que estuvieron mal. Así que justo en ese momento, llegó Hina. Y es que lo quería invitar a ir al festival con ella. Y finalmente llegó el día. Y la verdad es que todo iba bastante bien. Y justo después de esto, se pone a llover. Y ocurre la típica donde Hina se cae. Y nuestro prota la agarra. Y queda en una posición bastante romántica. Y es ahí donde Hina le perdona por lo que había hecho. Y justo cuando se iban a besar, el teléfono de Takemichi suena. Pero al final no fue tan malo. Porque el amigo de Takemichi le dice si es que está con Draken. Porque al parecer, había gente de la facción de Mikey que quería ir tras él. Porque a pesar de que se reconciliaron, algunos de más abajo no estaban tan felices con la decisión que se tomó. Es ahí donde Takemichi sale corriendo. Recordamos que Takemichi intenta buscar a Kiyosama. Pero en el camino se encuentra a Mitsuya. A quien le informa del ataque a Draken. Pero no solo eso, sino que Kiyosama no era el único que intentaba atacar a Draken. Sino que Peyan también tenía esas intenciones. Y justo en este momento nos muestran a Peyan. Quien se topa con Draken. Y él no se lo toma tan mal como esperábamos. Porque le dice que está dispuesto a pelear. Pero cuando iba a comenzar, resulta que lo emboscaron. Y le terminaron pegando por atrás. Por otro lado, Takemichi sigue buscando a Draken. Hasta que finalmente lo encuentran. Y se topa con mucha gente de Moebius tratando de pegarle. Y cuando todo parecía bastante perdido. Se escucha el sonido de una motocicleta. E inmediatamente Draken reconoce el sonido. Esto significaba que venía Mikey al rescate. Y efectivamente era él. Cuando llega al lugar, directamente habla con Peyan. Y le dice que él no era así. Preguntándole inmediatamente quién lo incitó a hacerlo. Y es de este modo que se nos introduce a un nuevo antagonista en esta serie gente. Él es temporalmente el comandante de los Moebius. También conocido como Yuji Hanma. Mikey intenta pegarle con una de sus patadas características. Sin embargo, este logra esquivarla con su mano gente. Pero cuando parecía todo perdido, se escuchan los sonidos de muchas motocicletas. Y efectivamente gente, era el grupo de los Thomas que venían al rescate. Y es ahí cuando empieza la pelea gorda y todos se empiezan a pegar. Sin embargo, nuevamente vemos a Takemichi que sigue buscando a Kiyomasa. Y cuando este parecía ya perdido, se le cruza por delante. Pero lo peor ya había ocurrido. Pues Kiyomasa ya le había clavado el cuchillo a Draken. El cual se encontraba tirado en el piso. Vemos lo desesperado que se encuentra Takemichi al darse cuenta de que no puede hacer nada. Mientras Mikey pelea desesperado, también le pregunta a Takemichi que es lo que está pasando. Y es ahí cuando le dice que lo apuñalaron. Vemos la cara de trauma de Mikey en ese momento. Como si su mundo se le viniese abajo. Y cuando intenta ir a verlo, Hanma lo agarra. Y comienza una pelea con él. El cual por cierto tiene una cara de loco increíble. Perfecto, volvemos con Takemichi que nuevamente está pensando en que todo se acabó. Pero escucha a Mikey que le dice que se encargue de él. Y vemos que Draken aún sigue vivo. Es de este modo que Takemichi se decide y carga a Draken para llevarlo al hospital. Y cuando estaba en ello, llegó Hina y Emma. Y le dicen que llamaron a una ambulancia. Pero gente, eso no era lo peor. Ya que Kiyosama y su grupo llegaron a buscarlo. La reconcha de la lora. Es ahí donde Kiyosama se empieza a burlar nuevamente de Takemichi. Y él nuevamente empieza a pensar que todo se acabó. Pero Draken se despierta y le agradece a Takemichi. Pero le dice que huya junto a las chicas. Empieza a recordar su pasado y como lo había perdido todo por huir. Y se pregunta si va a volver a huir en esta segunda oportunidad. ¿Va a huir de nuevo? Es de esta manera que le agradece a Draken por darle valor. De esta manera se acerca a Kiyosama. Pero gente, este le dice que no piensa huir. Y le dice que va a vengarse. De esta manera le dice a Kiyosama que tienen cuentas pendientes. Refiriéndose a la pelea que tuvo a Puño Limpio con él. Y le dice que él no había perdido. Pero cuando Takemichi lanza su primer golpe. Kiyosama le clava un cuchillo en la mano. Y Kiyosama le dice que esta ya no sería una pelea a Puño Limpio. Y que más bien sería su ejecución. Y de este modo Takemichi reúne valor y se saca el cuchillo de la mano. Y lo tira lejos. Y cuando le iba a meter otro golpe. Recuerda el inicio de todo con sus amigos. Y que él les había planteado la idea de que iban a conquistar el resto de pandillas. Y como habían fracasado con su primera misión. Que era la secundaria de Shibuya 3. Donde estaba Kiyosama. Dándose cuenta que no era como Mikey. Y de este modo se había culpado todo este tiempo. Hasta ahora en el presente darse cuenta que había sido todo su culpa. Por lo que nuevamente va e intenta pegar a Kiyosama. Hasta de alguna manera terminar agarrándolo en el cuello. Asfixiándolo. Y decidido no abandonar esta segunda oportunidad de su vida. Lo termina asfixiando. Y cae al piso. Pero lo peor no había pasado. Ya que el resto del grupo de Kiyosama. Estaban decididos a acabar con Takemichi y con Draken. De este modo y convencido de que iba a morir. Takemichi le dice a Enma y a Hina. Que salgan de ahí. Es ahí cuando Draken se levanta. Y se prepara para lo peor junto a Takemichi. Y cuando estaban a punto de asesinarlos. Llega Akun al rescate gente. Pero no estaba solo. Porque habían llegado el resto de sus amigos. Los cuales estaban completamente convencidos de que iban a ganar. Sin embargo vemos que ya le empiezan a pegar a todos. Y están bastante en la mierda. Por otro lado Akun sigue pensando en que iba a ganar. Recordando las palabras de Takemichi. Viendo la voluntad de sus amigos que no iban a perder. Y de este modo se empiezan a escuchar las sirenas de la ambulancia. Dándose cuenta de esto Takemichi. Le agradece a sus amigos ya que habían ganado. Después de esto vemos a Takemichi. Que se da cuenta de que ya es 4 de agosto. Había pasado la fecha donde Draken moría. Lo que significaba que había cambiado el futuro. Y pasan los días siendo 10 de agosto. Así que al final termina yendo a la casa de Hina. Para nuevamente ver a Naoto. Y volver al futuro. Pero antes de verlo le da un collar a Hina. Este era un trébol de 4 hojas. Al final termina apareciendo Naoto. Y antes de darle la mano. Le dice a Hina que sea feliz. Y vuelve a aparecer en su trabajo. Pero se mira la mano. Y se da cuenta de que tenía la cicatriz. Justo en ese momento le llega una notificación. Para que en la tarde vaya a una barbería. Donde se termina encontrando a Akun. Este estaba trabajando en esta barbería. Entre medio de esto lo llama un número desconocido. Este era Naoto. Que le dice que lo había conseguido. Que había logrado cambiar el pasado. Y le pregunta si estaba listo para ir a ver a Hina. Bien vemos que Takemichi se encuentra con Naoto en el auto. Yendo de camino a ver a Hina. Naoto le comenta que tras su investigación. Se dio cuenta de que nada de eso había ocurrido. En este presente. Y es así como llegan al edificio. Donde se encontraba Hina. Takemichi se pregunta si ella cambió. Y Naoto le dice que habían rompido hace 12 años. Y que ahora era todo un adulta. Le comenta que ahora son una profesora de primaria. Y cuando estaban a punto de llegar al departamento. Takemichi le dice que sería mejor que no la vea. Y es así como se va. Diciéndole que se conforma con que sea feliz. Va caminando por las escaleras. Preguntándose por qué se acordaría de alguien. Con quien salió hace 12 años. Así que decide que volvería a su antigua vida. Pero cuando iba saliendo por la puerta. Se topa con Hina. E inmediatamente se pone a llorar. Recordando todos los momentos que pasó con Hina. Nah pero gente. Que momento más hermoso. Inmediatamente Takemichi se da cuenta. Que sus ojos no habían cambiado nada. Y tras esto. Vemos a Takemichi. Con Hina. Y Naoto. En su departamento. Así que Naoto decide irse. Pero Takemichi lo guarda a un pie. Y le dice que por favor no se vaya. Así que a Naoto se le ocurrió la idea. De llevarlos a pasear en el auto. Es ahí cuando le sonó el teléfono a Naoto. Diciéndole que lo llamaron por trabajo. Así que le pasa las llaves a Hina. Y se va. Pero ya le interrumpen los pensamientos. Y le preguntan si es que le gustaría parar por ahí un rato. Es así como terminaron caminando por un parque. Hina le dice que no venía a ese parque hace mucho tiempo. Takemichi le pregunta si le trae recuerdos. Y ella le dice que hace mucho tiempo. Habían ido a ese parque con su novio. De este modo Takemichi. Recapacita y se da cuenta que ella ya tiene 26 años. Y que por supuesto ya tenía novio. Pero Hina le dice que aún no se puede olvidar de él. O sea no de Takemichi. Sino de este novio. Takemichi ya no quería seguir escuchando esto. Pero... Ahí es cuando Takemichi se da cuenta que posiblemente. Él fue quien rompió con ella. Así que sale corriendo al baño. Y le dice que la espera en el auto. En el baño recapacita. Se moja la cara. Y se convence de que se le va a declarar de nuevo. Pero cuando iba saliendo del baño. Aparece este tipo. Y le dice algo decepcionado de que no estaba en el auto. Pero cuando lo ve irse. Le ve la mano. Así es gente. Es Hanma. Así que sale corriendo a buscar a Hina. Y justo cuando llegó al lugar. Takemichi completamente desesperado corre hacia el auto. Pero antes de ver a Hina. Hina se da cuenta que la camioneta que estrelló el auto de Hina. La conducía a Akun. Akun le pregunta desesperado que por qué no estaba en el auto. ¿Por qué no estaba en el auto? ¿Por qué no estaba en el auto? Y justo en ese momento termina explotando la camioneta de Akun. Pero Takemichi se da cuenta de que Hina sigue viva. Y le dice a Hina que tienen que irse de ahí. Pero se da cuenta de que Hina no puede. Ya no sentía las piernas. Desesperado Takemichi abraza a Hina. Hina se alegra de esto. Pero le dice que tiene que irse. Ya que no quería que él también muriese. Así que lo termina empujando. Y justo cuando cae frente al auto. Este termina explotando. Takemichi grita de ira. Pero después de unos segundos se levanta. Y le promete que la volvería a salvar. Es de este modo que Takemichi dice que ha tomado una decisión. Y esta era que él... ¡Esto es el top de la historia!